El equipo de Finanzas Peter no se responsabilizará de sus decisiones financieras. Hoy vamos a hablar de la acción con el símbolo Ticket Back del Grupo Criticor. Esta acción, hasta el año 2020, ha estado cotizando entre 240 y 220 dólares por la coyuntura del COVID-19. Y debido al confinamiento social que ha dado el Estado a nivel nacional, ha tenido un impacto en el precio de la acción. Y se observa una caída hasta montos de 112 dólares. Durante toda esta pandemia, hasta diciembre del 2020, desde esa fecha se ha valorizado hasta 149.51 dólares. Vamos a hacer el análisis financiero del Grupo Criticor en la acción BAP. De acuerdo a sus informes anuales que han tenido desde los años 2014 hasta el 2020, y el último y primer trimestre del año 2021, vemos que el Grupo Criticor ha tenido márgenes de utilidad ROS entre 28, 42, 51%. Son unos excelentes márgenes de utilidad neta. Solo por la coyuntura del COVID, en el año 2020 tuvo una utilidad neta, o ROS, del 3.9. Motivo por el cual, en el año 2021, no repartió dividendos para poder continuar el negocio. Vemos que el Grupo Criticor tiene bien controlado el tema de los salarios. Oxilan entre 38, 37%, sus gastos administrativos entre 27, 26, 22%. Si bien es cierto, tiene un pasivo bien elevado, pero es por la misma estructura del negocio. No tiene nada de malo que tenga este tipo de pasivo. Lo importante es que el negocio es bien administrado, tiene buenas rentabilidades, un buen ROA, un buen ROE, a lo largo de toda su estructura financiera en estos años. Vamos a ver ahora la evolución del precio de las acciones de BAP en el Grupo Criticor. Desde el año 2013, que existen datos en la Bolsa de Valores de Lima, hasta el año 2021, vemos que la variación de la acción es positiva. Va desde 7.2, 22.5, solo por la coyuntura del COVID ha tenido una reducción considerable del 38.7%. Aparte, tiene unos dividendos que oscilan en rentabilidad, de acuerdo al precio de la acción, entre 1.4, 5.8, 3.8. En promedio, podríamos estar hablando de un 2.9%. En líneas generales, si sumamos la variación del precio de la acción más la rentabilidad que tenemos de los dividendos, estaríamos teniendo una ganancia promedio entre el 25 y el 28% anual de nuestra inversión que hagamos en esta acción. Continuando con BAP, BAP tiene un PER de 158.13 a la fecha de hoy, 6 de junio del 2021. Criticor tiene un EPS anual promedio de los últimos 9 años de 12. Creemos que va a tener un valor estimado de la acción de 240 dólares, saliendo como resultado del EPS de 12, pero a un PER moderado de 20 en el transcurso de 2 años. Sería una muy buena oportunidad de inversión. Ahora, hablemos de la estrategia de inversión o la estrategia de compra. Debemos tener claro, antes de hacer una inversión, tener una estrategia en qué momento vamos a comprar y en qué momento vamos a vender. Si no tenemos claro este objetivo, esta estrategia, no vamos a poder hacer una buena inversión. Consideremos que compramos 10 acciones de BAP al precio que hemos mencionado de hoy de mercado, de 149 dólares. En el transcurso de 2 años alcanzará el precio objetivo de 240. Considerando todas las comisiones de las AAP, de la superintendencia de banca de valores, Cavares, fondo de garantía, los EGBS, tendríamos una ganancia neta de 858 dólares, lo cual nos representaría una utilidad de 56.5%. Esto nos daría una rentabilidad mensual de 2.3 en el trayecto de dos años. Esto sería nuestra estrategia para poder hacer nuestra inversión en el ticket BAT en la bolsa de valores de Lima. Muchas gracias. Gracias.